Hola, amigo. Lánzame eso mejor a la fija. Ya no quiero perder más. De pronto, si dejamos de lanzarle un tiempo regalos de suerte a la aplicación, ya la aplicación deje de robarnos. ¿Por qué estamos dándole tantos regalos de suerte en mi like que no quiere pagar? Ronnie, ¿qué haces que te cuentas? Dragon, do you speak Spanish? Pero al parecer esos se van a guardar. Se van guardando. No. No. No, manitos. ¿Ese es el dragón que enviócito? No. Bueno, suele dar una pieza, pero no la da. O sea, es otro. No este. Este no te da nada. O es el regalo o no te da nada. Aquí con nuevos proyectos y has estado súper ausente, Ronnie. Y hablamos de papas, amigos, y me antojaron. Dios mío. Dale, Dani, de una. Muchísimas gracias, de una. Y estamos hablando. Eres de mi sol también, ¿no? ¿Tienes que un asiento? Sí. ¿De dónde eres, dragón? ¿Qué tú haces? ¿Por qué tan callado? Debes ser las otras burbujas, manitos. Porque este regalo del dragoncito no, no da piezas. Debes ser las otras burbujas. Que hay unas burbujas rosadas. Esa te da piezas. Pero este dragoncito y la pistolita no. No. Gracias, mi osito gatito. Love you too. Love you so much. Ronnie. Bueno, está bien, está bien. ¿Me acompañas entonces cuando puedas, Dani? Muchísimas gracias por conversar. De paquete, las normales. No, no, no. Yo me puedo comer un paquete de papas de esas grandotas que son más grandes que mi cabeza. En un momentico. Ya después me da dolor de barriga porque quedo pesada, pero me parecen tan deliciosas las papas. Las amo. No, es que todo lo que me gusta me hace daño. Qué horror. No, Pedro. No, Pedro. No soy de Perú. Tengo cara de ser de Perú. No soy de Lima. No vivo en Lima. Hola, César. Primera vez que piensan que vivo en Perú. No. Venezuela. Venezuela. Porque tú ¿qué? No, no, no. Yo soy colombiana. Gracias, chocolatito. muchas gracias soy colombiana de Venezuela sí acepto que a veces se pueden confundir aunque es raro porque mi acento no se presta para confundir es más fácil de pronto confundir a un costeño colombiano con alguien venezolano por el acento pero un rolo raro sí conozco hacia Colombia Colombia es muy bonito ¿qué conoces de Colombia? es muy muy bonito estuve en diferentes lugares de Colombia aparte económico pero es mi rola favorita ay no me ilusioné que me la creo ya manchemos ¿de qué parte son los rolos de Bogotá? eso suena raro ¿no? rolo de Bogotá yo soy rola anteriormente se denominaba cachaco pero a lo último ya todo el mundo pues no todo el mundo todos los de Bogotá quedaron como rolos pero hace mucho tiempo eran cachacos hoy en día hay muy poquitos cachacos mesa de los santos oye yo no sé dónde que mesa de los santos conozco todo lo que es Cristo menos mesa de los santos muchas corajas muchas corajas hola Galeano ¿qué piensas? ¿cómo estás? dale mi mano que Dios te bendiga ¿tú qué vendrías haciendo? no yo soy súper rola demasiado rola mi familia dejó de ser cachaca hace demasiado tiempo yo soy demasiado rola ok Pedro es que ¿qué pasa? cachaco les voy a enseñar cachaco se le denomina a la persona que todo su núcleo familiar nace en Bogotá esos son cachacos ellos suelen tener de hecho expresiones muy curiosas son bien bonitos son muy bonitos es gente muy bonita pero eso ya hoy en día no se ve es muy raro encontrar a alguien cachaco los abuelitos por ahí pero como comenzaron a mezclar gente de Bogotá con gente de Medellín de Ibagué bueno de muchísimos lados todo Colombia comenzó a mezclarse entonces los denominaron rolos entonces cuando la familia es mezclar no todos son de Bogotá se denominan rolos pero cuando la familia todos son nacidos en Bogotá son cachacos y pues en mi familia son no eso lo pasa mi familia es demasiado diversa de Bogotá pero demasiado pero demasiado diversa así que sí yo soy rola rola super rola demasiado rola es que ni siquiera mis papás son los dos de Bogotá terrible terrible como se mezclan pero sí pero sí los cachacos son muy lindos difícil de ver de encontrarlos son bien bonitos tienen una forma de hablar muy bonita son todos como intelectuales demasiado cool quiero una rola ¿qué canción te pongo? ¿qué canción te pongo? ahí está que organizar eso una aventura es más bonita ¿por qué escribes eso a ti? verte para el médico gracias mi oceto gatito cito gatito ya ¿qué pasó? gracias Carleano ¿qué pasó? ¿cómo que ya? ¿ya llegaste a casa? sin nombre es que ampun ¿ya llegaste a casa? está haciendo demasiado frío amigos qué horror que ya llene el carro my god pero ese carro ¿qué? ¿cuánto le cabe? yo pensé que ya habías llegado bye qué horror ch Gracias.